Yo quiero dar, no he terminado contigo, no he terminado contigo, pero lo haré, haré la gran visión que me pides, el hogar que nunca has querido, el hogar, el hogar, el hogar, yo quiero dar, 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 yo quiero dar el sol y abrazad un trigo, abrazad un padre, De frente Como un padre abraza a un hijo Abraza a vos, abraz a vos, abraz a vos Abraza a vos el estricto ahora, el estricto ahora Abraza a vos, abraz a vos Abraza a vos, abraz a vos Abraza a tu misión Abraza a tu misión Quiere estar a tu lado, a mí